Este es Nicolás Fush Este si, Dios mío, este quería ver Miércoles, este si es Nicolás Fush Ahí está Este es Nicolás Fush Miércoles Vamos a ver si Este es el otro castro El segundo del que está allí El segundo es este El que está El segundo es el otro El segundo es el otro